pero bueno muchachos resumiendo el día de hoy ha sido un día bueno yo estaba de suplente en los o minecraft games y bueno estoy esperando un error me hubiera gustado que hubiera un error de alguien pero bueno al final no pasó y bueno estuve viendo los o minecraft en el disco también en las reuniones ahí hablando con con los creadores los moderadores de la serie que tenían un chambón un chambón chambón tenían harto trabajo tuvieron el día de hoy y ahí me chupó un huevo me fue correcta habla y después este bueno mi opinión sobre los o minecraft games el trabajo impecable lindo lindo todo muy muy bonito pero las dinámicas por lo menos en el día 1 todavía no sabemos qué va a pasar el día 2 día 3 un poco no sé no sentía la atención no sentía el peligro era prácticamente la gente caminando resolviendo acertijos y también no se entendían los juegos o sea los audios eran muy muy vagos los audios que no vieron muchas fallas la única falla fue bueno la gente que se quedó que se quedó ahí esperando porque no sabían literalmente lo que está pasando lo que estaba pasando yo creo que los audios le han metido si mucha cabeza pero no han explicado bien las dinámicas y eso o sea porque todo el mundo todo el mundo creyó que se murió en la iglesia todo el mundo todo y o sea eso no puede pasar esto no puede pasar para nada no por lo menos completa un objetivo y como que a victoria de la nada viene algo y te secuestra algo así podría haber hecho en vez de que que se caiga la iglesia nada más no fernan sí murió pero flores eran fue un bug también estuvimos hablando en el disco lo de fernan fue un bug de del servidor y mañana regresa se murieron pero como es el primer día dijeron eso no te cuento que no porque yo estoy en el disco del soft minecraft game y estábamos hablando lo estaban hablando los como me puedo meter a las reuniones y todo están hablando los de había gente muy molesta muy muy molesta en el disco estaban hablando los creadores los moderadores de los admins y decían que que así era la dinámica y había gente streamers de peso a streamers que te dan miedo me decían estaban bien molestos muy muy molestos pero más allá de eso salió bien sólo que no sé el tema de las dinámicas cómo funcionan los juegos y todo eso no no se entiende muy bien entonces se ha quejado mucha gente para que mañana por lo menos que se entienda mejor las dinámicas que pongan un papelito unas unos tips unas guías algo por ahí no lo son gaspiro dijo lo sonó fue lo que todos esperaban esperaban más bugs toda esa hueá faltaba acción drama si faltó un poquito de eso porque de hecho o sea los acertijos es básicamente caminar y no hay no hay mucha acción no es algo más poco más psicológico quiero decir no pero bueno vamos a ver cómo va estoy seguro que le va a ir muy bien el equipo es muy profesional gente suena el disco de ahí el equipo es muy muy profesional y bueno que todos se diviertan que todos se diviertan eso no lo no 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 no